Buen día, niños y niñas. Adivinen por qué estoy vestida de esta forma. Esta semana vamos a aprender un nuevo baile de nuestro país, que es de la isla de Chiloé. Chiloé queda en el sur de Chile, en la parte donde hace más frío en nuestro país. Vamos a aprender un baile que se llama la trastrasera. La trastrasera es un baile grupal y en parejas. Vamos entonces a aprender los distintos pasos de este baile. ¡Vamos! Vamos a aprender ahora el paso base. Este paso lo vamos a ocupar para hacer las distintas figuras que nos va indicando la canción. Está compuesto por tres pasos pequeños. Vamos a practicarlo primero muy lento y después vamos a ir en el tiempo de la música. Vamos juntos. Un, dos, tres. 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 Si se fijan, cada vez que marco el tiempo 3 o el paso 3, levanto un pie. Vamos juntos. 1, 2, 3, levanto un pie. 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 Vamos a hacerlo un poco más rápido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien. Vamos a probar un poco más rápido. Vamos juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien. Las niñas, como usan la falda, se van a ir sujetando la falda durante el baile. Y los hombres, las manos detrás de la espalda. ¿Ya? Vamos todos juntos entonces. Marcando el paso base. Partimos con el pie derecho. Vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien. Con este paso podemos ir avanzando y retrocediendo. Vamos juntos avanzando. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 Ahora vamos retrocediendo 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 Podemos avanzar hacia los lados, vamos 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 Otro lado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Podemos dar una media vuelta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y podemos dar una vuelta entera. Vamos. 1, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. muy bien vamos entonces a hacer la coreografía de este baile la canción de este baile nos va a ir diciendo lo que tenemos que ir haciendo voy a poner la música y les voy a ir soplando para que vayamos todos juntos atención va a su base 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 avanzando retrocedo avanzo retrocedo espalda de frente para un lado media vuelta vuelta entera y reverencia todo de nuevo paso base avanzo avanzo retrocedo avanzo retrocedo de espalda de frente para un lado a otro lado por la otra media vuelta vuelta entera si todo ante la paloma se harán una reverencia y una reverencia muy bien Bien, ese ha sido entonces el baile de la trastrasera. No olviden compartir con nosotros cómo les fue con el baile. Ahora, hazlo tú. Comparte con nosotros un video haciendo el baile que aprendimos esta semana. La trastrasera. ¡Hasta la próxima!